Hola que tal Mi nombre es Fran Zanabria Hoy continuaremos con un nuevo video del curso de Alfresco Community Y en esta ocasión vamos a ver Las tareas Y los workflow que tiene Alfresco Que son ideales Principalmente para aquellas empresas Que manejan procesos de ISO Y no necesitamos realizar O gastar papelería en ellas Y obviamente estamos aprovechando Para irnos a certificar con ISO 14000 Y aprovechando también Para el tema medioambiental Para ingresar o para acceder al ISO O para acceder a las tareas Podemos hacerlo de varias maneras Primero en la parte derecha vamos a encontrar Mis tareas Que podemos crear tareas activas Tenemos en este momento no tengo ninguna Y iniciar flujo de trabajo O directamente sobre el menú Porque puede ser que no se encuentre ese dashlet Conectado en mi panel de usuario Sino que vamos acá al menú Y le damos mis tareas En este momento me está indicando Que no tengo tareas en este momento En la parte izquierda Tenemos tareas activas Completadas Cuando se vencen mis tareas ¿Cierto? Y niveles de prioridad Y quienes Los tienen asignadas En este momento vamos a colocar tareas activas Y vamos a dar Iniciar un flujo de trabajo Antes de iniciar un flujo de trabajo Me dice que tipo de flujo vamos a crear Una nueva tarea Vamos a asignar una tarea A mí O a una persona Vamos a revisar y aprobar O sea Un grupo de personas Va a revisar un documento Llámese un contrato Y lo van a aprobar Para tomar Una decisión Revisar y aprobar Revisión en grupo Asignar una tarea de revisión A un grupo en particular Más no a un grupo de personas Sino a un grupo como tal Revisar y aprobar Un solo revisor Haciendo una tarea de revisión A un solo revisor Digamos que es un contrato Y que el gerente De cuenta Es el encargado De revisar y aprobar También es muy similar A una tarea Asignar a un colega Y revisar y aprobar Uno o más revisores Lo mismo Pero obviamente Interfieren más personas En el trabajo Vamos a seleccionar A seleccionar Revisar y aprobar Cuando vamos Y seleccionamos Revisar y aprobar Vamos a indicar Lo primero que me solicita Es el mensaje Que vamos a enviar Por favor Revisar Si el Documento Cuenta Con el formato Establecido Para subirlo Como Plantilla Prioridad Definimos El tipo de prioridad Cuando se vence Esta tarea O sea La fecha de vencimiento Asignado a Podemos asignárselo A una persona Vamos a seleccionar A Yuri La seleccionamos La buscamos La seleccionamos Y la vamos a aceptar Y ella ya pasa acá Elementos Que va a revisar Que documento va a revisar No es obligatorio Vamos a buscar Que elemento O que documento Va a revisar Yuri Vamos a A indicarle Que va a revisar Este documento Llamado Formato de vacaciones Y le vamos a aceptar Podemos seguir añadiendo Más Cierto Podemos eliminarlo Nuevamente Y otras opciones Me permite Que se le notifique Por correo electrónico A la persona Porque sabemos Que es muy probable Que la persona No cuente Con Con Conexión constante Al fresco En este momento Ya tenemos Una tarea creada Vamos a darle acá Nuevamente En inicio Tareas activas No tengo tareas activas En este preciso momento Vamos a ingresar Con el usuario Yuri Cabe resaltar Que nuestro al fresco Debe estar configurado Previamente Con Un sistema De correo electrónico De la compañía Para que envíe Los correos electrónicos Eso se hace a través Del share O a través de consola La configuración Como tal Listo Bueno Vamos a ocultar esto acá Que mucho más adelante Lo vamos a ver Como integrar Al fresco Con nuestro correo electrónico Para poder enviar solicitudes Ese tipo de información El correo Listo Vemos que Yuri Efectivamente Tiene una tarea Acá abajo Dice por favor Revisar Si el documento Cuenta con el formato Vamos a ingresar A la tarea Que tiene Yuri asignada Me dice Cuando se vence Yuri Rios Identificado de la tarea En curso Vamos a mirar Y la vamos a guardar Y cerrar Vamos a abrir Una nueva ventana Y vamos a ingresar Como usuario Vamos a esperar A que Yuri Termine la tarea Vamos nuevamente acá A editarla Digamos que Ya está completada La tarea Agregamos El formato Está ok Aprobado Está ok Listo La vamos a aprobar Vemos Que Yuri En este momento Ya no tiene ninguna tarea Ha terminado De realizar su tarea Y a mi Me llega la notificación De que Se ha revisado Y aprobado El documento Dice Que ya está Aprobado Vamos a mirar Mire Se ha revisado Y ha aprobado El documento Entonces Lo que yo hago Ahorita es Completado Ya se ha completado La tarea Y Tarea hecha Hemos Terminado Nuestra labor Me han validado El documento Y ahora Yo puedo Convertir Ese documento Ese formato En una plantilla Esos son los flujos De trabajo Que yo podría realizar Obviamente Pues agiliza Mucho los procesos Dentro de la compañía Ahora Vamos a ver Esas tareas Que se han completado Damos clic En la parte derecha Donde están las tareas Que aparecen acá Completadas Y vemos Que nuestra tarea Se ha revisado Y aprobado El documento También se ha completado Y me indica Cuando fue completado El documento O esta tarea Vamos a ver La tarea Que fue lo que Realizaron La tarea En realidad Damos clic En ver tarea Y acá vemos Cual fue esta tarea No es nada De lo que ya No hayamos visto Lo que me interesa Es el detalle Del flujo Vemos Que tarea Completada Más recientemente Fue aprobada Completada tal día Completada por Frank Resultado Tarea hecha Revisar y aprobar Un solo revisor El título La descripción Haciendo una tarea Revisión De un solo revisor Iniciado Por tal persona Tal fecha de vencimiento Tal día fue Esto completada El tipo de prioridad El estado El mensaje Que se le envió Si se le envió O no se le envió Notificaciones A las personas Y El histórico De las tareas Tenemos Que Frank Arbeiz Zanabria Empezó a hacer Uy Que pena Frank Zanabria Inició la revisión Yuri La revisó Y la aprobó El formato Está ok Con el comentario Y Frank La aprobó Tarea hecha Nivel de prioridad Y que efectivamente El flujo de trabajo Ya está Completado Vamos a crear Una nueva tarea Iniciar flujo de trabajo Nuevamente Vamos a hacer Una tarea Común y corriente Por favor Indicar Si este documento Corresponde Al sitio Donde está Vamos a hacer un nivel de prioridad alto Vamos a seleccionárselo a Yuri O asignárselo a Yuri Elementos Vamos a seleccionar Elemento De el sitio También público Esta vez vamos a seleccionar El documento En el Nesgen Firewall Y Lo mismo Notificamos E iniciar flujo de trabajo Listo Vamos a ver Que tareas Tenemos para vencimiento El día de hoy No, para mañana tampoco Para los próximos 7 días Ninguna Con retraso tampoco Y sin fecha tampoco Prioridad Tenemos unas altas Unas medias Y unas bajas En ese momento Como yo no tengo ninguna asignada Pues obviamente No me va a aparecer Absolutamente nada Vamos A ver El sitio de Yuri Para ver Que tareas tiene ella asignadas Este es el sitio De Frank Este es el sitio De Yuri Vamos a ver Tareas También está acá abajo Dice activa Por favor indicar Si este documento Corresponde En donde está Vamos a ver El flujo de trabajo En este preciso momento Y vemos Que Yuri En este momento Está en tarea actual Lo está manejando Y dice que todavía No está iniciado Y podemos ver Y podemos ver El diagrama Del proceso En donde se encuentra Ese diagrama Si ven En ese momento Ha sido asignado Esos procesos Pues son muy alineados A lo que son Los business process management Entonces El diagrama Debe ser similar Lo que se genera acá A lo que tenga Creada la empresa ¿Vale? Entonces vamos a devolvernos Y vamos a Detalles de la tarea Nuevamente vamos a Tareas Mis tareas Vamos a Ver tarea Sitio Mis tareas Abrimos la tarea Y en curso Y la vamos a Guardar Y cerrar Listo Vamos a mirar Ahorita el perfil De Frank Tareas activas En este momento No hay ninguna Tarea activa En realidad Este es el de Yuri Vamos a Editar nuevamente La tarea Digamos que Este no es mi trabajo Lo podemos Reasignar Y lo podemos Buscar a un usuario Pues en este momento No tenemos ninguno más Pues no lo podemos Reasignar Ahora vamos a Decirle En espera O vamos a Cancelar Esta tarea Ya no tengo Tareas Si vamos A mi sitio Vemos que Como yo la cancelé O sea Porque no es mi actividad Pues obviamente No me No O la persona De Yuri En este momento No la puede Aceptar Entonces vamos A ver detalles Después del trabajo Vemos que Yuri Me ha comentado Procedo a validar Es extraño Y listo No me aparece Más nada Si ven Yuri Ya hizo su tarea No hay más nada Si yo miro el diagrama Mire que ya está verificado Entonces Yo solamente Voy a cerrar Mi tarea En este momento O cancelarlo Según sea el caso Digamos que no tengamos O esa tarea O ese flujo de trabajo No está establecido O no es necesario Entonces vamos a Editar tarea Y vamos a continuar Con Completado Se deja Donde está Un ejemplo Y tarea Hecha Pero ya pasó A completado Y ahora sí Encontramos Que mi documento Ha sido revisado Y completado Listo Bueno no es más Me despido Mi nombre es Fran Alves Sanabria Recuerden que la manera Que nos apoyan A seguir realizando Estos videos Es dándole me gusta Compartiendo el video Y siguiéndonos En las redes sociales Nos vemos En una próxima ocasión Hasta pronto